Bueno, en esta ruta por Tenerife queríamos ver Punta T, hemos dicho que es una pista buenísima, pero al final pues está cerrado. Así que lo vamos a hacer con el autobús. Cuesta un euro. Un euro subir y un euro bajar por persona. Entonces es muy barato y te ahorras por los 6 kilómetros y pico andando. Y puedes ver el principio de la cantidad de los gigantes, puedes ver el paro. Y bueno, si tenéis tiempo podéis hacerlo andando. Así que bueno, os enseñamos cómo coger el autobús y qué ver aquí en Punta T, no. Hasta ahora. Bueno, aquí estamos. Estos son los gigantes. Hace mucho viento. Madre mía, qué viento hace. Venga, os enseñamos el faro. Bueno, este es el faro que la tienes. Aquí está. Bueno, el faro no se puede entrar como podéis ver, está cerrado. Así que hemos hecho una foto. Os la dejamos aquí. 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 Hago fotos. Y en el post de cómo llegar a Punta T, no, también nos dejamos un montón de fotos de la cantidad de los gigantes, de todo. Una información toda un poquito, ¿vale chicos? Así que bueno, hasta aquí Punta T, no. Ahora cogemos el autobús de vuelta. Otro euro más. Y seguimos con la ruta por Tenerife. Tenerife. Bueno, ya hemos terminado de ver Punta Teno. Ya lo habéis visto. Se ve en una hora, hora y cuarto, lo podéis ver. Ya veis que me he visto mucho. Los caminos lo podéis coger también en Monavista, ¿vale? No tenéis que subir hasta aquí. Exacto. Si parece que es que no es Monavista, cogeis. Y cuesta un euro igualmente. Nosotros como tenemos nuestros coches de Aquiles, pues nada, seguimos.